La noche es tenebrosa y están todos acá Las luces y las sombras saben contar Historias de terror a un bosque gris despierto en sueños Bajamos y esperan que me duerma por favor El fuego de la industria hace girar Los fuegos y martillos que saben quitar Historias de terror de mil hombres peleando el varón Corre la voz que suene más potente que su voz Mi peor temor se hace realidad Historias de terror son mi parte cada día Mi peor temor se hace realidad Historias de terror son mi parte cada día Ya no veo, quiero comer El hombre que mandó a la mujer que es todas las demás Si no quiso nunca dar explicaciones Se fue sin pagar Explícame el dolor De un millón de madres de paz Siente el temor Y mientras mueres de vergüenza Oirás la voz Que suena más potente que tu voz Tu peor temor se hace realidad Tu peor temor se hace realidad Historias de terror son mi parte cada día Tu peor temor se hace realidad Historias de terror son mi parte cada día Y ya no lo queremos comer 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 Gracias.